Hoy miércoles, buenas condiciones, nubosidad variable, cálido, agradable. Algo de descenso de temperatura también. La mínima 15, la máxima 27 grados. Para mañana jueves, condiciones similares. El cielo algo nublado. Se mantiene el ascenso de las temperaturas y mantendremos un cielo entre parcial a algo nublado. Mínima 14, máxima 30 grados. Pasamos al viernes. Algunas nubes también. Algo nublado. Poca nubosidad. Se mantiene el ambiente caluroso en horas de la tarde. 13, la mínima. Y la máxima 31. Alta la máxima. Hay mucha diferencia ahí entre la mínima y la máxima. Y para comenzar el fin de semana podemos decir que el sábado tendremos también el cielo algo nublado. Pero poca nubosidad, ambiente templado en la mañana y calor por la tarde. 32 grados la máxima para el sábado. Así comienza este fin de semana en nuestra ciudad.